En el bloque coge los Chilin, cálmalon, que aquí cualquiera te saca un pistolón. A muchos panas por palomos le han apagao las luces, y si tú quieres tu vida, bueno, pues no te cruces, no. Porque el barrio taquea de los monos, virando gente y repartado por el alcalde. Sin abusar de los resguardos de mi Dios, me voy pa' la calle porque yo soy la para del bloque. Tranquilo, no te sofoques. Así que no force mucho pa' que no la muerdan, lo veo agarrao del lado fino de la cuente. En la calle el Matí quería andar palomeando, porque el cucho ha matado y el mundo sigue girando. Jamesy 32, aquí no corramos con palomo. Pariguayo, cualquiera desenfunda un pitolón. Este bloque mi hermano, tú el tiempo está calentón. Es por los poros que me sales en un tigre fogón. Aunque te diga soy humilde con mi segunda intención. De este bloque soy la para y también la frustración. Siempre activo con mi perra, o sea, con mi cañón. Por la tema hay mala fe. Aquí te avivero deán, si tú quieres me lo crees. Y si te guille chivato al suelo, tú vas a caer. Es que en esta vuelta 220 es mi voltaje. Involucrao en la calle viviendo del tiguelaje. Y moca con los monos que alman aparataje. Aquí no se juega. Yo soy talas rabia. Algo así. De bloque, yo soy la para. Así que dejen su mediante, porque bajamos pesados dando manos a las compases. En este bloque no te cruces, fácil te apagan las luces. Y te metiste y la marca te mandan a que te ejecuten. Siempre dispulso lo que sea. El de AME, bíceme. Ustedes no tienen voltaje como gallina cacaré. En el vicio usted tiene esta marca de rechazo, gare, crea. De bloque, yo soy la para. Siempre activo pa' problemas. En el bloque yo ejecuto al que se ponga bruto. Yo no corro con palomo ni con cuero frótico. Es que en la calle yo no juego. Yo no paso por pendejo. Este movimiento es niño del bloque. Yo soy la para del bloque. Tranquilo, no te sofoque. Así que no force mucho pa' que no la muerdan. Lo veo agarrao del lado fino de la cuesta. En la calle el matí, quería andar palomeando. Porque mucho ha matado y el mundo sigue girando. Lo que yo he visto en el barrio no lo asimila a una mente humana. Gente que era un millonario y por el vicio ahora son ranas. Por eso camino solo, sin influencia de pana. Tranquilo, bajo perfil y con mi mente bacana. Fui víctima de los abusos que en el barrio se cometen. Pero ahora soy respetado y conmigo nadie se mete. Yo hice que me respeten sin abusar del contrario. Demostrando que no corro y menos si estoy en mi barrio. Yo he visto hasta dos hermanos picotearse así por nada. Dase tajo hasta en la cara, machetazo y puñalada. Lamentable realidad, mi hermano, pero es así. Por eso es que a defenderme. En la calle yo aprendí. Las cosas ahora son así. De nadie cojo sofoque. Es que atento a mis dos granos. Yo soy la para del bloque. Aquí llegó el papi chulo. La para, el de barata tubi. El negro que le está comiendo el rabo a to' la shorty. El dueño del negocio. I am the boss. El que del movimiento se está quedando con tos. Tienes que guardar respeto, mamón. Porque si no lo haces, se lo guardas al cañón. Por la orillita y evita el desacato. Aquí se está viviendo de los líos y de los atracos. Somos la para del bloque. Y el que se cruce aquí estamos. No me da fuerza con lo que tú sabes que tienes la tola en la mano. Somos la para del bloque. Y el que se cruce aquí estamos. No me da fuerza con el que tú sabes que tienes el cañón en la mano. En el bloque coge los chiles y cálmalón. Que aquí cualquiera te saca un pistolón. A muchos panas por palomos le han apagado las luces. Y si tú quieres tu vida, bueno, pues no te cruces, no. Porque el barrio taquea de los monos. Virando gente y repartado por el alcalde. Sin abusar de los recuerdos de mi Dios. Me voy pa' la calle porque yo soy la para del bloque. Tranquilo, no te sofoques. Así que no esforce mucho pa' que no la muerdan. Lo veo agarrao del lado fino de la cuerda. En la calle el matí que ya anda palomeando. Porque muchos han matado y el mundo sigue girando. Mi nombre es The Famous. Jaxi32, yo solta la rabia. Javier la rabia, compay. Ponce RD, yeah. Fraternity Music. Wilson Tattoo, ¿qué es lo que? Marco Filippini, de lo mío personal. Mambo, Elia Estilo, Ponce. Dile que es lo que es esto, muchacho. Soy la para del bloque. Tranquilo, no te sofoques. Así que no esforce mucho pa' que no la muerdan. Lo veo agarrao del lado fino de la cuerda. En la calle el matí que ya anda palomeando. Porque muchos han matado y el mundo sigue girando. En el fin. Ponce RD produciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!